Música Con la voz la historia Y de donde la vencedora Caminona es segura A las veces del Señor A un pelea con la mirada Nuestra y nuestro protetor Cuando estemos en el Señor En la esencia de nuestro reto Hablamos la historia Y de donde la vencedora En el mundo tan tristado Que la cruz de caminar En victoria, en victoria Siempre firmes a marchar Cuando estemos en gloria En presencia de nuestro reto Y de donde la vencedora A una voz la historia Y de donde la vencedora Y de donde la vencedora Adelante de la lucha Con la voz la historia Y de donde la vencedora 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 A una voz, la historia, iremos, viva con el Señor. El pueblo al satisfeado, de la cruz y caminar. De victoria, en victoria, siempre firmes avanzar. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. A una voz, la historia, iremos, viva con el gran Señor. Adelante de la lucha, no soy la luz de la fe. Nuestro fruto, por escuchar, nos da por el vivo al Señor. Cuando estemos en gloria, en presencia de nuestro Redentor. Y con la voz, la historia, iremos, viva con el Señor. Amén. Gloria. Gracias, te damos Señor Jesucristo. Por esta tarde que tú nos has dado vida y salud. Y por permitirnos congregarnos. Mis primeras palabras son de darte las gracias esta tarde. Porque tú has cuidado todos mis hermanos en el sur de Chile. Debido a estos tornados que han venido, estas tormentas, ayer en Los Ángeles, hoy en Tarcahuano y Concepción. Oramos Señor para que los hermanos que ha venido esto que es inesperado Señor Nunca hayamos tenido algo tan grande fuera del mar Pero Señor ahora han venido, tú ayude a los hermanos Ayude a esa persona Señor que el viento le rompió el parabrisa Y si murió una persona Sea tu gracia bajando Padre Sea tu misericordia guiándolo Y ese camión de gas que el viento lo levantó Señor Señor que no explotó, damos las gracias a Dios Damos la honra, la gloria, la alabanza Porque estamos deseando Padre Y creyendo que los hermanos están orando allá en el sur Y nosotros también estamos orando aquí en Santiago Porque no deseamos el mal para nadie Señor Pero han quedado muchas familias destruidas Muchos daños han causado Y permite Señor que tu gracia sea bajando Tu misericordia nos sea guiándolo Porque solamente estamos confiando en ti Señor En el único Dios que nos cuida y nos protege Señor Y ahora permítenos pasar a tu palabra Tu palabra que es viva y eficaz Y más penetrante que toda espada de un filo Danos la gracia Danos la sabiduría Padre Para anclar y quedarnos del lado de ella Bendice a todos los hermanos que no han podido venir Tu gracia sea con ellos Señor Para los hermanos que están enfermos Señor Como nuestro hermano Ezequiel Padre Ha pedido oración Que no puede salir de su hogar Debido a la infección que ha tomado Y los médicos le han recomendado Solamente reposo en su casa Sea tu gracia bajando con él Padre Sea tu misericordia guiándolo Ayudando a la familia Señor Ayudándole para que ningún mal venga más Señor También pedimos a otras familias Señor Que han estado todos resfriados y enfermos Tú eres el Dios grande Tú eres el Dios real y verdadero Y en ti estamos confiando Señor Te damos las gracias Te amamos y te bendecimos Y ahora permítenos entrar a tu palabra Porque tu palabra es lo más grande que hay para nosotros Te damos las gracias En el dulce nombre del Señor Jesucristo Amén Amén Vamos a abrir la Biblia Mi hermano En Apocalipsis 19 5 y 6 Leemos en el nombre del Señor Jesucristo Dice Y salió del trono Una voz que decía Alabad a nuestro Dios Todos sus siervos Y los que le teméis Así pequeños como grandes Y oí como la voz De una gran multitud Como el estruendo De muchas aguas Y como la voz De grandes truenos Que decía Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Poderoso Rey Amén Ahora vamos al Salmo 117 Alabad a Jehová Naciones todas Pueblos todos Alabad Porque ha engrandecido Sobre nosotros su misericordia Y la fidelidad de Jehová Es para siempre Aleluya Y primera de Pedro 2.9 El libro de Pedro Está cerca de Apocalipsis Primera de Pedro 2.9 Más vosotros Soy linaje escogido ¿Cuánto es lo que nacimos? Real sacerdocio Nación santa Pueblo adquirido por Dios Para que anunciéis La virtud De aquel que os llamó De la tiniebla A su luz Padre Padre te damos las gracias Te amamos y te bendecimos Y esperamos Señor Que tu gracia Tu amor Nos sea guiándonos Y nos sea Fortaleciéndonos Estamos creyendo Padre Que ante tu presencia Somos más que vencedores Y no venimos Mirándonos A nosotros mismos Sino que venimos Mirándote a ti Señor Que el que comenzó La buena obra Él la perfeccionará Así que las gracias Se han dado A ti Padre En el dulce nombre Del Señor Jesucristo Amén Vamos a tomar asiento Y esperando que Dios Nos sea guiándonos Quiero tomar Un tema De Alabando A nuestro Dios Es un temita Que Hace tiempo He estado Deseando Que ojalá El día viernes Un viernes en el mes Quizás Digamos Un servicio De alabanza Debido que Mi hijo Jorge Me ha conversado Que Ha tenido Bastante alabanza Y por el tiempo De mi hermano Willy Y por su trabajo No tiene el tiempo De estarlas cantando Entonces Yo creo que Vamos a tener que hacer Que él dirija Unas alabanzas Y las que Dios les permita A ustedes cantarlas Y poder Y las cantándolas Ahora Su siervo Dice Mi hermano Hoy día Estuve buscando Cita Sobre la Alabanza Y encontraré Quizás 50 citas O 60 citas En el mensaje Los hijos En el desierto Dice Supongo Que no es Contra La ley Decir Decirlo En fin Aleluya Quiere decir Alabado Sea nuestro Dios Y creo Que eres Digno De cada Alabanza Y Aleluya Que pudiéramos Hacer sonar Con estos Lagos Mortales ¿Cuántos Lo creen así Mi hermano? La Biblia Dice Vosotros Sois Real Sacerdotes ¿Cuántos Lo creen? Entonces Leyendo la Biblia Y leyendo Lo que dice También Schofield Dice El propósito De Dios Era Que siempre Todos Nosotros Fueamos Real Sacerdotes Pero por Causa De la caída Se escogió Una tribu Pero Dios Lo que Él desea Que nosotros Somos Real Sacerdotes Así que Dios Le ayude Amén Gloria Dios Dice Dice Vosotros Sois Real Sacerdotes Linaje Escogido Entonces ¿Cuántos Aquí en esta tarde Se siente Que fueron Escogidos? No lo escogió Un hombre No lo escogió Una iglesia No lo escogió Un obispo No escogió El rey De reyes Amén Amén Y si no escogió El rey De reyes Debemos cantar Alabanza La palabra En este caso Alabar O alabanza Significa Honrar Entonces ¿A quién tenemos Que honrar En nuestra vida? Es al que nos Creó Dice Adorar Hoy día Sabemos que la gente A veces adoran A cualquier ídolo Cualquier cantante Mucha gente Adora La gente Del fútbol Mucha gente Tiene la idolatría O la virgen Del orden La virgen De fátima Es un mundo Lleno de idolatría Pero tiene que haber Creyentes Que sepamos A quién Estamos adorando Entonces Si usted Canta Adora Tiene que Saber Que está adorando Al Señor Jesucristo Si vamos Al norte Mi hermano Vemos Esta gran Adoración Que le hace No me acuerdo Cómo se llama La tirana Ve que Los hombres Las mujeres Se preparan Con tiempo Mi hermano Y se están preparando Con un tiempo Ensayando Practicando Y después Creo que están Dos o tres días Cantando Alabando Saltando Gritando Dejan El todo Por su diosa Llamada Tirana Amén ¿Cuántos lo creen así? Ustedes saben Que cuando viene El carnaval El carnaval De De Brasil Ellos Ellos todo el año Se están preparando Y algunos carnavales Hacen unos carros Fenomenales Fantásticos Otros con mujeres Desnudas Otras Muy distintos Paisajes Mi hermano Y ellos se preparan Para ese carnaval Que dura creo que Siete días No estoy seguro Y esos siete días Es contuti Como decimos nosotros Y adoran Y se entregan Al todo Por el todo Pero ahora Yo Mirando Y viendo Escrituras Yo creo que nosotros Los creyentes Debemos saber A quien estamos adorando Porque Dios busca Tales Adoradores Que le adoren En espíritu Y en verdad Ahora Sabemos que La tirana Los dioses Llámese De Brasil O llámese Cualquiera clase De virgen La virgen del Carmen Llámese Otras Vírgenes Que tenemos Otros ídolos En el fútbol Sabemos que Todos son Pasajeros Es vano Pero Al que debemos Adorar nosotros Realmente Al que nos creó Porque dice Yo te formé En el vientre Y eso No lo puede hacer Ningún hombre No lo puede hacer Ninguna ciencia Pero ahí En el vientre Cuando nuestro padre Y nuestra madre Se juntaron Ahí Dios Nos formó Usted puede ver Quizás aquí Un óvulo Asentado Esperando Está por tres días Esperando Ser Fermentado Mi hermano Y quizás Viene El concurso O viene La La cantidad De De genes Mi hermano Y parten Todo Mi hermano En esa carrera Mi hermano Porque hay un óvulo Maduro Hay un óvulo Listo Para ser engendrado Y ese óvulo Tiene una sola misión Tiene que abrir La puerta Solo al Predestinado Así que Por lo tanto Ahí no hay Intervención De hombre Entonces veo Cuando tú y yo Vemos la escritura Que yo soy El que te formé En el vientre Entonces Nos damos Nos damos Cuenta Que no importa Quién fue Mi padre Nos damos Cuenta Pero ahí Iba el gene Eterno El que Dios Había Predestinado Y quizás Mi hermano Llegaron Yo he leído Y estudiado También un poco Como los genes Algunos se pegan En las trompas Otros no tienen fuerza Y van Que ando Botado Amén Y quizás Llegan Cincuenta Ahí pero Vivos Todos Con potencial Para engendrar Cincuenta Muchachos Ahí quizás O sin muchacha Mi hermano Y el óvulo Le abre A uno Y todos Usted los ve Y pum Y repente El óvulo Se abrió Se cerró Y todos los demás Mueren Entonces Tienen que Darse cuenta Que hay un Dios Ahí Si usted no ve A Dios Ahí Mi hermano En la creación Entonces podemos Decir en esta tarde Dios nos creó Dios nos formó Amén 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 ¿Cuántos están contentos Mi hermano? Amén 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 Quiero que Que despierte No fue La ciencia No fue El hombre Fue Dios Quien tuvo ahí Amén Y como yo dije Tiempo atrás Quizás Una madre No quería Tener hijos Quizás tomó Una cantidad De 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 hierbas Para votar Para tener Y no lo pudo Hacerlo Porque estaba Ahí el Predestinado Amén Amén Entonces usted Tiene que darse cuenta Esta tarde Que aunque esté Usted O yo Tengamos muchas Cosas malas Pero que tenemos Que darnos cuenta Que Dios Nos creó Amén Amén Y si Dios Me creó Y yo lo creó A usted Dios nos va A cambiarnos Amén Amén Y los que Dios ha creado Le alaban Son Linaje Escogido Amén Y venimos Para honrar Al que nos Creó Usted No viene Para honrar A su padre No viene Para honrar A su madre Natural Nosotros Vinimos Para honrar A nuestro padre Que nos engendró Va más allá Del padre Natural Va más allá De la madre Natural Va más allá Porque uno Tiene que darse cuenta Ahora Puede que una Familia Aquí Haya tenido Un buen Padre Haya tenido Una buena Madre No estoy En contra De ello Estamos mirando La predestinación Amén Porque El que le habla Aquí presente Soy el tercero De una madre Soltera Mi hermano De mi padre Dejo muchos hijos Botados Entonces soy Un hijo De fornicación Amén Así A mí A mí Me tiene sin cuidado De a donde vine Lo que me tiene Contento Es que Dios Me cuidó Amén Amén Y aunque mi madre Está viva todavía Cumplió 90 años Estos días 18 de mayo Mi hermano Y aunque ella En un tiempo Me negó Que era su hijo Eso no tiene nada Que ver Lo que tiene que ver Quien los creó Quien los formó Y ahora Usted tiene que saber Que el padre Que nos creó El padre Que nos cuidó El padre Que nos formó Él nos va a llevar Porque este padre No pierde ninguno Amén Amén ¿Cuánto dicen Amén entonces? Entonces yo me gozaba Hoy día Con esta escritura Vosotros Soy Real sacerdocio Amén No nacimos Para servir al mundo No nacimos Para idolatrar Este mundo Nosotros nacimos Para adorar Al rey de reyes Señor de señores Amén Vosotros Soy real Sacerdocio Linaje Escogido Amén Ofreciendo Sacrificios Espirituales Para Dios Amén ¿Qué es lo que está Haciendo usted Esta tarde aquí? Ofreciendo Sacrificios Espirituales Porque ha venido En medio De esta De este problema Que tenemos De tormenta De lluvia De todo Y viene creyendo aquí Que es lo que está Ofreciendo Sacrificios Espirituales Amén Porque usted Está creyendo Mi hermano Que al que está Al que está Deseando Adorar Es al rey De reyes Y señor De señores Ofreciendo Sacrificios Espirituales Al rey De la gloria Oye que usted No tiene problema De alabar No tiene problema De cantar Porque Dios Está en medio De la alabanza Y en medio De la alabanza Saca Esa atmósfera De peso Saca Esa atmósfera De cansancio Y él quiere Que usted Le alabe Porque cuando Le alabe Usted está Honrándolo Y antes Quizás Nosotros Le cantábamos A Damos Le cantábamos A Rafael Le cantábamos A esta Esta muchacha Francesa No me acuerdo El nombre De este momento Nathalie Y tantas cosas Mi hermano Ya me voy a dar El nombre Amén Y le cantábamos Mi hermano Pero Ya todas Están muertas El espele Está muerto Amén Amén Este barbita Blanquita Como se llamaba De la música Rayconif Como tocaba Está muerto Y ahora están viendo Nuevos cantantes Nuevos ídolos Y cada día Más pervertidos Amén 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 Porque la mayoría De los ídolos Nuevos que hay Casi todos son Transsexuales Son bisexuales Son homosexuales Amén 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 Porque en la hora El tiempo El tiempo de la manifestación Amén 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 Entonces Encontramos ahora Que los creyentes Que Dios va a levantar Amén Serán creyentes Amén Vosotros 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 Sois real Sacerdocio Amén Linaje escogido Amén Amén Ofreciendo Sacrificios espirituales Para Dios Amén Amén Frutos Frutos Amén De labios Amén Amén Dando alabanza Amén 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 Con la boca Usted está alabando Amén 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 Antes alabamos quizás Este amigo Los tangos ¿Cómo se llamaba? Carlos Gardel Amén Quizás A otro cantante De los tangos Quizás A otro de los Varses peruanos Y otros De la Tanta cosa Amén Amén Pero hoy día Estamos aquí Alabándole Amén Ahora este hermano Ya no tiene No está alabando A A Quizás A este De las cumbias Ya me acordé El nombre También se me fue El nombre Amén Ya no No va a estar Cantando Las canciones Que cantaba Elvis Presley Porque la mayoría De las canciones De Elvis Presley Fueron canciones Pentecostales Que le llevó Al rock and roll Amén Amén No No va a estar Cantando Canciones De Juan Gabriel Por ejemplo Que es un homosexual Amén Me perdonan Que lo oiga así Díganme que no es la verdad Amén Amén Yo tenía Un patrón Don Pedro Que Le encantaba Engañar niñas Y era creador De música De esta popular Y mandaba Las canciones Y le mandaban Cheques De los que tomaban Sus canciones Y contátenme Pero siempre Estaban llegándole Y estaba Cambiando De niñas Entonces cuando Se sentía Disrupcionado Se sentía Apenado Sacaba canciones Amén 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 Y cuando ya Me tuve que apartar De él Por el trabajo Que nos estaba Respondiendo Como yo quería Ya llegó Llegó a tanto A enamorarse De una niña Que permitió Tener a la amante También acostándose Junto Ustedes me entienden Mi esposa Conoció A Pedrito ¿Se acuerdan? Y Pedrito Era campeón Mi hermano Para sacar música Y de esa música Que llega al corazón De esa que Lo hace llorar Amén Pero era un canalla Era Un pervertido Era un mentiroso Amén Y Dios quiere Que si tú le cantas Dando frutos Sea correcto Amén No que En el trabajo Lo insultaste A una persona Y lo subiste Y lo bajaste De gravato Y luego estás cantando Aquí como un ángel Dios no quiere Esa clase de gente Amén 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 Y luego Y luego está aquí Uff Amén 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 ¿Cómo se llaman ahora hermano? No, no se ponga vergüenza Que el hermano Aquí Dígame hermano ¿Cómo se llaman ahora? Ah, tienen distintos nombres Mi hermano Bueno, en mi tiempo Se llamaba marciano Amén 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 ¿No es cierto? Ojalá Dios nos ayude Dios nos dé la fuerza Dios el mismo De ayer o de por los siglos No sirvió que esta tarde Uno de estos jóvenes Estuvo fumando quizás Un cigarrillo Y luego llega aquí a cantar Entonces Para que no vean Que estuvo fumando Se pegó cuatro, cinco Pastillas de menta Para que aquí No le salga el olor Amén Dios no quiere Esa clase de hipócrita Amén Dios quiere que sepa Cada hermano Tiene que tener La revelación Amén Amén La revelación Vosotros Sois real sacerdocio Linaje escogido Ofreciendo Sacrificios espirituales Para Dios Fruto de labios Amén Fruto de labios Amén Dando alabanzas a él Amén Significa que el hermano Que está tocando Un instrumento No significa Que ese hermano Que toca instrumento Esté tocándole al mundo O esté tocando Música del mundo Esté tocándole fruto Adiós mi hermano Amén 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 Pero a veces ¿Cómo tú conoces Un muchacho Cuando tiene El mundo adentro Porque lo que está Adentro Se refleja en la música Amén Amén Así es padre Amén Y no hay manera Que se pueda esconder Amén 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 Y es por eso Que muchas iglesias Se han ido pervirtiendo Con la música Porque no han vigilado Los jóvenes Si un joven ¿Se acuerda hermano Blas Cuando usted me hablaba De este De este De este De este cantante Pin 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 Floyd Mira ahí está Amén Y todavía está tocando Mi hermano Pero está viejito ya Amén Y imagina que no es Un Pin Floyd Y tocando Y después llega aquí Y nos dan Y cuenta Cuando está en la misma Amén Amén Porque la naturaleza Que está adentro Se refleja afuera Amén Amén Dios tiene que cambiar Nuestra naturaleza Dios tiene que cambiar La naturaleza De papá La naturaleza De mamá Y danos Su propia Naturaleza Amén Amén Y es por eso Que muchos creyentes Pueden pasar un tiempo Y se refleja Esa vieja naturaleza Es porque En su vida No han cambiado Ay Ay, ay, ay No me quiero meter ahí Porque Van a salir chispas Amén Dios El mismo De ayer De hoy Por los siglos Amén Mejor le voy a leer Amén Dice Oh hermano Lo fruto De sus labios Elevando Alabanzas Diariamente Delante del pueblo Amén Amén Que es Amén 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 Entonces yo Escucho Grupos juveniles Grupos de viejos Y todo Y hay algunos que Son más desabridos Por mi hermano No tienen ni una chispa Amén Amén O sea, ni una atracción ¿Y sabe cuál es la atracción? El Espíritu Santo Amén Amén Y es porque en ellos No está el Espíritu Santo Amén Amén Dios no ha circuncidado Sus corazones Amén Y donde Dios no ha circuncidado Por más que un grupo Trate de cantar No trae vida Amén Amén Trae vida aquí Pero no acá Amén 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 ¿Cuánto lo cree Amén 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 Si no importa Que una persona Cante mal Lo que tiene que hacer Es vida Amén 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 Jorge me ha dicho Amén 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 Y tenemos que con el tiempo Te tengo una obligación Amén 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 Y es ver la parte espiritual Y me doy cuenta Y me doy cuenta La falencia Que no hay vida Amén 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 Hay más un aviamiento De carne Que un aviamiento De vida Amén 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 Entonces ¿Cuál es la responsabilidad aquí Si mi hijo Jorge Mi hermana Rosita O mi hermana Están enseñando música Es que estos niños Sacarle el mundo Amén 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 Y que Dios los llene Con el Espíritu Santo Amén 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 Porque sin el Espíritu Santo En cualquier momento Se van a descarrear Amén 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 Ya tuvimos dos jóvenes Mi hermano Aquí en la iglesia Dos niños Citándose Ni el papá Ni la mamá No lo sabían Ambos papás No lo sabían Y estaban citándose afuera Estoy hablando de aquí Mi hermano No estoy hablando de afuera Amén 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 Y así como le pasa A esos niños También le pasa A los viejos Aquí mi hermano Amén Amén El mismo Espíritu Amén Hasta que Dios Haga una vida Adentro Yo no estoy jugando Aquí mi hermano Estamos viendo Que tiene que haber fruto Amén 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 Aquí Todos tenemos que cuidarnos Mi hermano Amén No estamos jugando Amén Amén El diablo El diablo Va a buscar Para destruirlo Porque eso Es lo que le encanta A él Amén 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 El corazón El corazón Circuncidado Amén Amén Por El Espíritu Santo Entonces usted puede ofrecer Alabanza Amén Y adoraciones a Dios Amén El sacrificio espiritual Amén Sus labios Amén Amén Dándole alabanza a él Amén 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 Ya no es la carne Ya no es su mente Ya no es Es el Espíritu Santo Amén 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 Soberano Divino Amén Amén Los hijos en el desierto La otra noche Cuando la gente estaba parada allí Donde un bebecito ciego Yacía en los brazos de su madre Sus ojitos estaban cegados Pero después de haber orado Sosteniendo al bebé En mis propios brazos De esa manera Y mirándolo Yo estaba mirando hacia afuera Y dije Madre Él ve la luz Ella lo miró Y puso sus manos Sobre él Y él movía sus ojitos Y yo tomé mi mano Y él siguió mi mano Alrededor de esa manera O la gente se levantó Esas vigas Amén Retumbaban Con las alabanzas Amén 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 Retumbaban O sea Eso trajo alegría Amén Trajo contentamiento Amén De ver al Cristo resuidado Amén Dándole la vista A una niñita ciega Amén 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 Gloria a Dios Amén Retumbaban Con las alabanzas Amén Alguien se levantó Y dijo Ellos hacen mucho ruido Amén Yo dije Si ellos Se callan Yo creo que las vigas Alabarían a Dios Algo tiene que acontecer Amén Oh Dicen amén Y aquí está mi hermano José Tobar Y no lo No crea que lo voy a criticar Lo que voy a decirlo Pero estos días Vi a la hermana Ahí en la convención Que tenían Vi a la hermana Lantando las manos Y dije yo Pero en la iglesia No la veo así Pero allá la vi Levantando las manos Y usted se alegra Amén 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 Cuando siempre La hermana Que ha venido acá Tiene soporte Ahí está su manera De sentarse Pero alabando Y cantando Y mirando Amén Amén Oh que Dios No ayude Dios no dé gracia A quien debemos Alabarle Al Dios de la gloria A quien debemos De honrar Al Dios de la gloria Entonces Si nosotros Lo honramos Las vigas Las van a lavarle Porque está Nada menos Que el Dios De la gloria Está el Cristo Resuditado Estos días Vi un video Pentecostal Donde una niña ciega Fue sanada Yo daba gloria A Dios Por ello O usted Ah no No Usted no No se meta En terreno Que no le corresponde Dios Es el gran sanador Amén Gloria a Dios Mensaje A los hijos En el desierto Ve Yo dije Si ellos Se callan Yo creo Que las vigas Alabarían a Dios Algo Tiene que acontecer Amén Oh hermano Con razón El poeta Pudo cantar Sublime Gracias Del Señor Que ahora Infeliz Salvó Yo ciego Yo siendo Yo ciego Fui Más hoy Veo ya Perdido Y el me halló Oh cuan precioso Fue a mi ser Amén Oh cuan precioso Fue a mi ser Cuando el me salvó Oh vaya Y cuando en Sion Por siglos Mil Brillando Este Cuando el sol Yo cantaré Por siempre allí Su amor Que me salvó Amén Está contento Amén Y otro día La noche Una de estas noches Que no pude dormir En un momento Vi todo el grupo De gente De hermanos Adorando Y el Señor Bajando Hoy decía Señor ¿Cuándo irá a ser? Al más Al más Que esté tieso Lo va a sacar De ahí Porque venimos A alabarle A él Amén Y eran como Las tres o cuatro De la mañana Yo me sentía Contento Usted cuando ve Esas cosas Amén Todo sueño Se va Mi hermano Porque Dios Está mostrando algo Hay algo Que viene En camino Amén El más tieso Aquí Dios lo va a convertir En blandito El que tenga Más cuero viejo Dios se lo va a cambiar Mi hermano Y le va a colapar El cuero nuevo Amén Cuantos sean Cueros nuevos Mensajes guiados Por el Espíritu Viene un mes Que yo había Nacido Entonces Deleí por la puerta Y me iba Salí por la puerta Como dos minutos Después No comí Y una joven Vestida de negro Que estaba parada allí Se cayó en la calle Y comenzó a gritar Tan pronto Salí por la puerta Y ya vivía En los altos De Chicago Y tenía un cáncer Maligno Dijo Dijo Hermano Branham He estado orando Por semana Que pudiera llegar aquí Y dijo Solo me queda Poco tiempo Ella había estado En la clínica aquí Y nada podía Hacerse por ella Su esposo Era un gran hombre De negocios Allí De algún tipo Y ella dijo Esta mañana temprano Dijo Algo me dijo Que viniera A la cafetería Miller Y me parara aquí A las nueve Y diez Y allí estaba La encontré aquí En Light Rock Hace una semana Gritando Las alabanzas De Dios Completamente Normal y sana Cree que hay un Dios Que le puede mostrarle A una persona No le queda Esperanza Pero ya estaba Creyendo Amén El creyente Que esté Muy enfermo Pero se va a mantener Creyendo Que él es sanador El creyente Puede estar Muy mal Económicamente Pero va a creer Que Dios Le va a proveerle Amén Esto depende De que lado Se está parando Amén Yo no separe En lo negativo Párese En lo positivo Y no me acuerdo Que hermano Año atrás Decía Y se paraba Y lloraba En la mañana Y día salgo A trabajar Y Dios Me tiene que dar Un trabajo Y si no le da Salgo Volvía Y daría Eso día contento Pero sabía Que Dios Le iba a dar Trabajo El creyente Está creyendo Que Dios El gran proveedor Hermano Hermano Blas Me llamó Año atrás Hace dos años Tres años Y dijo Hermano Flores Amén Amén Voy a tener que volver A trabajar de nuevo A la pintura Ayúdeme a orarme ¿Se acuerda ¿Se acuerda hermano? Cuando me aburro Bueno a mi no se me olvida Yo pienso que estoy Más viejo que usted Amén Amén Y Dios provee Amén 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 ¿Cuántos lo creen Que Dios El gran proveedor? Amén Dios nunca Nos va a desampararnos Amén Pero el problema está Que el creyente Tiene que creer Amén 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 ¿Sabe por qué? Yo nunca trabajé En negocio hermano Y a ese compraba Treinta baldes Treinta de esto Treinta de esto En mi tiempo Y yo pensaba que Uff Me ir re bien Porque a mi hermano Y a mi padre Leía muy bien el negocio Y me metieron la cabeza Que compraba negocio Y compré negocio Y cuando salí a la calle Me daba vergüenza Gritarlo Me daba vergüenza Mostrarlo Así que vino Lo regalé todo Mejor Entonces me di cuenta Que yo no era Para el negocio Estuve un año y tanto Sacando para el campo El negocio Y vendía Aguja Peineta Shampoo Polvo Palaguas Todo Me decía Cacerito Tengo mi máquina mala Yo se la rego La mayoría de la gente En el campo Le dice aceite de comida A las máquinas A coser Y uno sabe El tiro Ya sé Para fines Y esto Vamos arreglando Y cuánto Nada señora Lo que usted quiera Así pasamos Nunca me gustaba Corrar Me da vergüenza Amén Dios sabe El hermano Que es para el negocio El hermano Que es para trabajar Amén Si un hermano Se da cuenta Que no es para negocio Mire va a fracasar Aunque tenga mucha plata La va a perder toda Como yo digo No tiene dedos papianos Amén Amén Y hay personas que Hablan y les sale Tiene un negocio Y otras personas No nacimos todos Para trabajar en negocio Dios nos colocó En distintos lugares Lo importante Es que encontremos El lugar Que Dios nos colocó Y sirvámosle Al Señor Con alegría Amén El Señor Quería que yo Siguiera limpiando baños Quería que siguiera Sapeando Quería que siguiera Pintando Amén Esas casas altas Que había Para la avenida Holanda En Airaz Para el que pedían Tres meses de altura Yo la bajaba Las decoraciones Con moldura Y los caballeros Que andan Es mi trabajo Pero vender Era Un cerro de queda Amén Una vez le compré Una cantidad de sandía A mi esposa Y Y vino Una reunión de ministro Y me la traje Toda para acá Me dijo No No metan Más negocio El que no es Para negocio Va a ser un fracaso Cada hermano Tiene que Saber Dios Tú sabes Lo que Yo necesito No es el trabajo Que yo quiero Tú sabes Lo que yo quiero Y Dios Le va a darle Entonces Tuve un tiempo Mis hijos Los seis Estaban estudiando Y me tocó Una clienta Que tenía una fábrica De calzado Y le estaba Haciendo unos living Y me dijo La señora Teresa Don Jorge Me dice ¿Me podía usted Limpiar este pasillo? Y le doy un par de zapatos ¡Claro! Me he borado Una hora y media O solo Limpio el pasillo Y me da un par de zapatos Eso Con ¿Qué número quiere? Tal número Y así Y estuve Como seis años Zapato Para todos los muchachos Y no me faltaba Dios da Como él quiere Amén Dios nunca Lo va a desamparar Ve El hermano El hermano El hermano El hermano Juan Rodríguez Me dijo Mire Iban a botar Una chequetita La recogí Y dijo ¿Le servirá? Claro Me la probé Me queda corta de manga Esta Entonces le hicimos Una larga Ahí Y parece que fue Una chaqueta Era una chaqueta Que está agotada La basura Pero aquí se ve Reviene Claro que ahora Claro que ahora Tendrá frutos Tendrá frutos Tendrá frutos De alabanza Frutos de gratitud Y donde quiera Y donde quiera Que vaya Va a ir honrando Honrando Al Dios de la gloria Amén Amén Pregunta y respuesta Dice Estoy contento De estar aquí otra vez Esta noche Para servicio Nuestro Señor Y al verlo A ustedes Contento Cantando Esas hermosas Alabanzas Antiguas Llenos Todos ustedes Del Espíritu Y demás Nos hace sentir Muy bien Amén 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 Entonces cuando Yo me encontraba Con hermanos mexicanos O hermanos De De Monterrey De Dallas Y otro hermano Oh hermano Oh que cantan Bonito ustedes Y yo Si suspira Como cantaba Pero se siente Esa unción Y eso es lo que La gente Percibe No es como Cantemos Es la unción Es la vida Amén Así que yo Tengo hermanos De Acapulco De Monterrey De varios lugares De Veracruz Y de tantos hermanos Que me escriben Y hermanos Que me he encontrado Con ellos Y ellos están Mandándoles saludos A ustedes Mi hermano Amén Y no es porque Cantemos mejor Que otros Es que estamos Hablando de la vida Lo que se transmite Amén Pero Porque nos estamos Jugando Estamos hablando De vida Y cuando viene Un hermano Y le dice Oh Le vine a facilitar Y hasta el hermano El hermano Pedro Pedro Fabián El hermano De México Me ha mandado Saludos Como cantamos Miren hermanos Y nosotros Lo miramos Nosotros mismos Amén Es la vida Amén No es No es Cuán Tenga mejor Volvó uno Que el otro Es la vida De Dios Que está Caminando Y imagínense Que si así Nos sienten bien Y no ven Nuestra falla Debemos estar Recontentos Pero no estamos Contentos Nosotros Porque sabemos Que nos falta algo Sabemos que Aquí adentro Hay cosas Que están sucediendo Y no son buenas Amén El diablo Quiere meterse Quiere destruirnos Pero ahí Tenemos que estar Alerta Mi hermano Para pararnos Y orar a Dios Que Dios Tome el control Amén Muy bien Es una buena Pregunta Es muy esencial Para cualquier iglesia Dios espera Que usted tenga La iglesia Que usted venga A la iglesia Ahora solo Esto es una pregunta Es una pregunta Directa No es escritural Aunque lo es Espero Espere Voy a ver Lo que Dios dice Mi primer lugar En primer lugar Si ustedes quieren Escritura para esto Él dice Que se supone Que el pueblo Viene a la casa De Dios Por un propósito Amén Y ese es El de adorarle De cantarle De cantarle Alabanza Y de adorar A Dios Porque cantamos Alabanza Porque venimos A la media Orante A orar Porque después Cantamos Alabanza Porque queremos Que cuando la palabra Salga Ninguna cosa Negativa De mi Obtuya La palabra Porque si Algo Negativo Yo voy A deshonrarlo A Dios Y me voy A estar yendo Contra El Espíritu Santo Y yo quiero Que no haga nada Porque Lo mismo Si usted Ha tenido algo Conmigo Y entonces Viene Y viene A orar Y después Viene Y después Viene Viene Canta Y después Viene la palabra Y me ve Y el diablo Dice Mira Es hipócrita Es lo primero Que le ha sido Porque Él es muy Buen Predicador Y si usted Está mal Si es verdad No sabe Conrestar Lo negativo Porque no sabe Pararse Y decirle No si yo Yo creo Él es carne Y está creyendo Igual que yo Pero El diablo Le hace ver La otra parte Y ahí está La batalla Que un hombre Carnal Igual que usted Le esté hablándole Es porque Tenemos que dejar A Dios de lado Tenemos que dejar Las cosas de lado Para que Dios Obre En nuestros corazones ¿Cuánto me venía A cantarle Y me venía A cantarle? A adorarle? Amén Amén En primer lugar Dice Y ese es el de adorarle De cantarle La banza Y de adorar A Dios Esa es la manera Esa es la manera Que Dios Espera que vengamos Él no Espera que vengamos A la casa De Dios A platicar Acerca de nuestro O de Alguna otra cosa O hablar El uno Del otro O hablar De lo que vamos A hacer La próxima semana Él espera Que vengamos A adorarle Es una casa De adoración Y Y La manera Provista por Dios Oh Hijo eterno Resubitado Del Dios vivo Ven ahora Y resplandece Sobre nosotros Con tus bendiciones Y esperamos Que vindiques Tu presencia Aquí La presencia No es De la alabanza La presencia Es del Espíritu Santo Porque si bajara Meramente Su presencia Divina Ninguno Se podría mover Aquí Porque la presencia Divina No hay Carne Que quede Parada Amén Gloria a Dios Y esperamos Que vindiques Tu presencia Aquí Que todo Tu pueblo Unánime Unánime Pueda ser Sanado Y salvo En esta noche Porque Lo pedimos En el nombre De Jesús Y Padre Estos pañuelos Aquí en esta cajita Se han llevado A distintas partes Del país Destinados A los enfermos Y necesitados Y ruego Señor Que al poner Mis manos Sobre estos pañuelos Que a la vez Tu sane A cada uno De ellos Y recibas Gloria Pedimos En el nombre De Jesucristo Amén Perdóneme Con razón Los poetas Y todo hombre Que dijo Hacer algo Todos cantaron Las alabanzas De Dios Amén ¿Cuántos Están contentos? Amén ¿Cuántos Lo creen? Amén Cantemos Y salió Del trono Amén Amén Apocalipsis 5 Apocalipsis 5 Apocalipsis 5 ¿Qué nos dice? Amén Y salió del trono Una voz que decía Alabad a nuestro Dios Todos sus siervos Todos sus siervos Y los que le teméis Así pequeños como grandes Y oí como la voz De una gran multitud Amén ¿Cuál será esa multitud? Son los santos redimidos Y como la voz De grandes truenos Que decía Aleluya Porque el Señor Nuestro Dios Todopoderoso Reina Amén 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 El trono La voz Que decía Alabad a nuestro Dios Todos sus siervos Y los que le teméis Alabad a nuestro Dios Alabad a nuestro Dios Y oí como la voz De una gran multitud Como estruendo de muchas aguas Y oí como la voz De una gran bendición, como estruendo de muchas aguas, y como el amor de grandes pueblos de Mesías, aleluya. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Y salió del trono una voz de decía, alababa a nuestro Dios. Todos sus tiempos y los que le temen. Y salió del trono una voz de una gran multitud. Como el cuento de muchas aguas. Y como la voz de una gran multitud. Como el cuento de muchas aguas. Y como la voz de grandes pueblos que decía. Aleluya, aleluya, aleluya. 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 de poder ver tu palabra de poder ver que hay tantas cosas que nos faltan Señor pero estamos creyendo que tú la vas a agregar y tú vas a sacar lo negativo de nosotros y podemos ver que tú eres un Dios grande que eres un Dios real y verdadero ayúdanos Señor para el próximo viernes Señor que estará nuestro hermano Jorge haciendo un culto especial de alabanzas Señor tu gracia sea bendiciéndole, prosperándole que te damos la gloria, te damos la honra te damos la alabanza porque estemos creyendo que no hay nada imposible agradecido más que agradecido bendice este joven que ha venido con nuestro hermano Pino Señor tu gracia y misericordia sea con él y acá al frente tenemos otro joven que ha venido también con mi hermano sea tu gracia bajando Padre guiándole y ayudándole Señor ya que para ti no hay edad en el cuarto nos llame Señor tú me llamaste 18 por 19 años y hoy día voy a enterar 50 años Señor que tú me has llamado a tu reino y puedo decirte gracias Señor porque solamente por tu gracia estoy aquí parado Señor tu gracia me ha librado de ser un canalla, un malvado Señor solamente tu gracia Padre tu respeto Santo Padre ha sido tan grande para conmigo que tú me tomaste en el tiempo justo antes que me siguiera deslizando Señor eres grande Padre eres maravilloso y te puedo honrar Padre que todo joven que toda señorita tú la levantes Señor revestida de tu gracia revestida de tu amor que ellos no miren Padre ni miren Madre que ellos te miren a ti Señor Señor cada joven cada señorita que necesita el bautismo del Espíritu Santo y solamente tú lo puedes darlo Padre por eso estaremos orando papá, mamá hermanos creyentes estaremos orando para que tú seas bajando Padre y tú nos guíes Padre tú nos des tu fuerza Señor tu gracia tu amor y misericordia ayudo también a nuestro hermano Juan Rodríguez Padre que me ha pedido sentarse descansar un tiempo Padre sea tu gracia con él Padre guiándole y ayudándole Señor ayúdame a mí a orar también Señor para ver uno o dos o tres hermanos para que estén colaborando y guiándonos y ayudándonos porque estamos creyendo en las promesas de tu palabra tu palabra es fiel y verdadera tu palabra nunca ha dejado de ser Señor te amamos Señor te damos las gracias sabemos que todos tenemos pruebas tenemos un campo de batalla y a veces la batalla se está peleando con nosotros mismos tú eres el Dios grande tú eres el Dios real y verdadero tú eres el Dios que sabe todas las cosas y ayúdanos también para este miércoles tener esta pequeña reunión Señor y tu gracia sea guiándonos y tu misericordia no sea guiándonos te damos las gracias y ahora salir por estas puertas tú te vayas con nosotros nos iremos contentos nos iremos gozosos de saber que somos pueblo especial somos real sacerdocio linaje escogido para alabar para glorificar para honrar este nombre que es sobre todo nombre el nombre del Señor Jesucristo quien es nuestro pariente redentor es nuestro hacedor nuestro creador nuestro formador oh te damos las gracias te damos la honra te damos la gloria Señor como tú dijiste tu palabra gloria mía los he creado aleluya gracias Señor y al salir guíanos guárdanos te pedimos por tu gracia por tu amor en el dulce nombre del Señor Jesucristo amén 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 gloria a Dios saludo a su hermano y a su hermana y el domingo no se lo olvide traer el mensaje tres clases de creyentes amén gloria a su hermano La esperanza es un amor Y el que tiene Por un pueblo Redimido Oiga a Él, que de los cielos Padece en Ti Oiga a Él, que de los cielos Viene a la tierra Levantado Dice el paro Ya es el tiempo Levantado De este mundo que ha perdido Amorá con Jesús Vaya en los cielos Amorá con Jesús Amorá con Jesús Amorá con Jesús Amorá con Jesús El amor Su silueta Mi alma encarna Para mi alma Desesperada As cumplid Arnsquid Crate la higiene Desesperada La enseñanza Desde los cielos y en la tierra Levantaos mis hermanos Ya es el tiempo Levantaos mis hermanos Este mundo te ha perdido A morar con Jesús Allá en los cielos Cuando oigamos En sonar De la promesa Levantaos mis hermanos Tras las mujeres La esperanza El que viene Por un pueblo Levantaos mis hermanos No ha descendido Por un pueblo Mi majestad Mi majestad Viene a la tierra Levantaos mis hermanos Ya es el tiempo Ya es el tiempo Levantaos mis hermanos La esperanza Levantaos mis hermanos De la esperanza Levantaos mis hermanos Desde los cielos Desde los cielos Desde los cielos De la tierra Levantaos mis hermanos 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 Gracias. 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 Gracias.